¿Cantamos la canción de los esqueletos? ¿Sí? Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de su tumba. Chumba la ca, 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 cuando el reloj marca las dos, los esqueletos se quedan sin voz. Chumba la ca, chumba la ca, chumba la ca, chumba la ca, cuando el reloj marca las tres, los esqueletos caminan al revés. Chumba la ca, chumba la ca, chumba va, chumba la ca, chumba va, cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos van al teatro. Chumba la ca, chumba la ca, chumba va, chumba la ca, chumba va, cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco. Chumba la ca, chumba la ca, chumba va. Chumba la ca, chumba la ca, chumba va. Cuando el reloj marca las seis, los esqueletos coronan al rey. Chumba la ca, chumba la ca, chumba va. Chumba la ca, chumba la ca, chumba va. Cuando el reloj marca las siete, los esqueletos lanzan un cohete. ¡Pum! Chumba la ca, chumba la ca, chumba va. Chumba la ca, chumba la ca, chumba va. Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos comen un bizcocho. Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos ven como llueve. Cuando el reloj marca las diez, los esqueletos mueven sus pies. Chumba la ca chumba va, chumba la ca chumba la ca chumba va. Cuando el reloj marca las once, los esqueletos todos se esconden. Chumba la ca chumba la ca chumba va, chumba la ca chumba la ca chumba va. Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos se ponen en pose. Foto. Chumba la ca chumba la ca chumba va, chumba la ca chumba la ca chumba va. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos regresan a su tumba. Chumba la ca chumba la ca chumba va, chumba la ca chumba la ca chumba va. Chumba la ca 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 chumba la